Puta serio pedo, siempre me salgo clavando de la morra que no es para mi Tu llegaste así como todas, con la misma verba chuca De juntos hasta la muerte Y te la pegaste y me dejaste timado Pero nada dura para siempre Fumando, fumando Hydro, te estoy olvidando Ok, el freco Liro anónimo Eslander en si JCA Es Nike igual loco pirata Esto es el psiquiátrico maje Prendo otro blonte recordando el pasado Pregunto que paso, porque te has marchado Nadie me contesta, todo sigue congelado Mi cura sigue triste porque no te ha olvidado Sigo escribiendo solitario en mi cuarto Siento que te engaño, si beso otro labio Los recuerdos juntos van perdiendo el color El blonte se termina, ya no tiene mas sabor Que te quede claro que te llevo en mi mente Eres esa bandida, la niña de un delincuente Soy un vago cabalón que siempre lucho por ti Pero a ti no te importó y no diste nada por mi Mami yo soy un loco pero un loco enamorado Hoy yo me siento solo y a la vez desesperado Jalando león puro yo me encuentro satanado Mirando las estrellas pensando en ti me he quedado Mucho tiempo ha pasado pero aún te sigo amando Y te estoy hablando claro yo no te estoy casaqueando Como el Casper y la Zaira tu llegaste de la nada De una me enamoré pero te fuiste de volada Mucho tiempo ha pasado pero aún te sigo amando Y te estoy hablando claro yo no te estoy casaqueando Como el Casper y la Zaira tu llegaste de la nada De una me enamoré pero te fuiste de volada De una me enamoré de la princesa más hermosa Yo la vi tan perfecta que parecía una diosa La neta no creía que algún día tú te irías de mi vida Aunque ha pasado el tiempo no he dejado de pensarte Porque para siempre yo quería amarte Pero todo ya se fue a la chingada Así como el humo del cigarro tú te fuiste de volada Te fuiste de volada sin darme una razón Y no entiendo el por qué si yo te amé con el corazón Me enseñaste todo no lo niego Pero nunca me enseñaste a vivir sin ti Ahora entre el humo y el licor Con sus momillados y tristeza porque tú Ya no estás aquí Me dijiste que estarías a mi lado A pesar de los problemas solo fueron mentiras Que tú me decías Mucho tiempo ha pasado pero aún te sigo amando Y te estoy hablando claro Yo no te estoy casaqueando como el Casper y la Zaira Tú llegaste de la nada De una me enamoré pero te fuiste de volada Mucho tiempo ha pasado pero aún te sigo amando Y te estoy hablando claro Yo no te estoy casaqueando como el Casper y la Zaira Tú llegaste de la nada De una me enamoré pero te fuiste de volada Mucho tiempo ha pasado pero aún te sigo amando Y te estoy hablando claro Yo no te estoy casaqueando como el Casper y la Zaira Tú llegaste de la nada De una me enamoré pero te fuiste de volada Mucho tiempo ha pasado pero aún te sigo amando Y te estoy hablando claro Yo no te estoy casaqueando como el Casper y la Zaira Tú llegaste de la nada De una me enamoré pero te fuiste de volada Muchas gracias